Y todo ello es lo que vamos a analizar, pero darnos cuenta de una cosa, que las marcas de fabricante generan tres veces más empleo, pagan tres veces más impuestos, exportan diez veces más y generan diez veces más valorado que las llamadas marcas blancas o marcas de la distribución. Lo que hemos permitido a lo largo de los años, lo que hemos conseguido es que muy pocas cadenas con mucho poder del mercado destruyen valor y gran parte de la competencia que había antaño en este sector. De ahí el paso tan decisivo que hemos dado con la ley de la cadena alimentaria en dos versiones. Y quería realmente felicitar a los políticos, al Congreso y a todos los que hemos estado involucrados el haber logrado esta ley de la cadena alimentaria. Vamos a analizar todas estas prácticas hoy en distintas ponencias y en la mesa redonda que tendrá lugar al final. Espero que lo disfruten.